Sí, ya siento que lo estoy perdiendo a Juan con todo lo que estoy haciendo. Pero Juan te ama. No, ya no, mami. Ya no. Me saqué unas fotos con Franco para que Serena creyera que estábamos haciendo el amor. Y esas fotos las vine a ver Juan. Decime cómo vuelvo de eso ahora. Decime cómo se hace. Si estoy haciendo todo al revés para que la gente que quiero se aleje de mí. Bueno, hija, yo te voy a ayudar. Papá, vas a ver que juntas vamos a lograr que él pague por lo que hizo. Franco no va a quedar así nomás. Tiene que caer preso, como corresponde. Yo te voy a ayudar, hijita. Vení. No, que te me guste. ¿Jordán? Doy pena, ¿no? Para nada. Una persona que reconoce sus errores realmente es muy digna. Parece que mi familia no piensa lo mismo. Me ignoran por completo. De mi exmujer no me extraña, pero mi hija... Es evidente que ella no tolera lo que hice. ¿Sabe que usted se equivoca? Porque su hija estuvo acá. ¿En serio? Sí. ¿Por qué me lo dice pasar? Porque estoy incomunicado. No, no se trata de eso. Si me quiere tanto, ¿no pensó en mí? ¿No pensó en lo que me podía pasar? ¿Qué va a pasar conmigo ahora? No lo quiero ver más, Eugenia. No lo voy a ver más. Nunca más no lo voy a... No lo voy a perdonar nunca más. Lo que pasa es que a ella le da impresión entrar a los calabozos. Es lógico, ¿no? Para nosotros es común, pero... Pero bueno, le da impresión. Encima ver a alguien que quiere, ¿no? Claro. Ver al papá. Qué pena. Después de todo lo que yo hice por ella, ¿te dijo algo? Sí. Me dijo que lo quería mucho. Y que a pesar de todo lo que salía en los diarios, ella se sentía muy orgullosa de su papá. Qué bueno. Gracias. Gracias. ¿Usted sabe, Jordán? A mí me cae muy simpática su hija. ¿Y cuándo va a volver? Me afloje con la ansiedad, ¿no? Ah, sí. Me afloje un poco. Es adolescente. Sí. Y se toman los tiempos, ¿no? Sí. Tenés razón. Sí. Pero bueno, ya me basta con saber que todavía me quiere y que el padre no le da asco, ¿no? Ay. Por lo menos ahora los cuatro sabemos que Franco fue el que te disparó. Ah, ella también lo sabe. Bueno, mejor. Era demasiado para mí solo. Bueno, podrías haber contado, ¿no? Deja, perdón, pero... Fue pura culpa. Porque si ella no me hubiese seguido, hubiese... Todo hubiese sido distinto y lo sabemos. Sí, ya sé. Con respecto a eso, después vamos a hablar a solas. Espero que te haya servido de experiencia. Sí, que me sirvió. Eso, quédate tranquila. No pienso volver a hacer algo así. Y con respecto a las pruebas, nada. Estoy seguro que fue Franco, porque esa tonada es inconfundible. ¿Saben qué? Si no se enojan, me voy a tirar, porque estoy con la cabeza en otro lado. ¿Puede ser? Chau. Chau. A esta hora, se debe haber casa domica por civil y debe estar yendo a la iglesia. Bueno, pero... Manuel es joven, se va a volver a enamorar. En cambio, vos, yo no quiero que pierdas a Juan. Además, si ahora vos decís que Serena sabe que Franco te disparó, tenemos otro testigo más, además de Manuel. Sí, claro que lo sabe Serena, si no para decirlo. El tema es que nadie le cree. Bueno, Gutiérrez sí le cree. Lo que pasa, no puedo decir nada, porque Manu y yo se lo dementimos. Que vamos a ir ahora a la cárcel y vamos a decir que fue Franco. ¿Quién nos va a creer? Acordemos algo, mamá. ¿Qué no vas a decir nada? Que por el momento no le vas a decir nada a nadie, que necesito que soportes un poco más. Soporta un poco más. Yo quiero encontrar la manera de hacer que... que Franco se culpe, ¿sabes? Y yo sé que lo voy a hacer. Y cuando Franco está en la cárcel... No sé si va a ser mucho, no sé si va a ser... poco o nada comparado con lo que estoy sufriendo. Pero quizá ustedes tengan razón. Y quizá yo esté... equivocada. ¿Qué te parece, Alicia? Es razonable, ¿no? Lo que dice José. ¿Y vos crees que él va a confesarlo? Necesito tiempo, nada más. Bueno, está bien. Amate ese tiempo, pero lo único que te digo es que si se pone peligroso... yo hablo con Juan. ay, chiquita... ay, chiquita... vení, vos también. Te amo, mamá. Ay, yo también, hijita. Chiquita mía. No, ni me mires... no quiero que me mires. Sos hermosa Quiero que me perdones por todo lo que hice ¿Vos me estás cargando? No, es la verdad José me confundió Sí, ya lo creo que te confundió Te acostaste con ella Se sacaron fotos con el celular No, no, esas fotos son trucadas Yo nunca me acosté con ella No, no, te acostaste con ella, me pareció que sí No Josefina me confundió Y yo por culpa, le he pegado un tiro Sentía que tenía que estar con ella Como por necesidad, por obligación, pero no Mira, eso no me parece justo para mí No No Su acercamiento no fue sincero Y yo por flojo creo que perdí La persona que más he amado en mi vida Que sos vos Escúchame ¿Te perdí? ¿Vos de verdad me amás? Muchísimo Vos sos la mujer que yo necesito La mujer que... Que me entiende Que... Que me ama tal cual yo soy Y para vos yo te entiendo Y te quiero y todo eso No es que la bruta esa Por supuesto que sí Me perdonas Mi amor Josefina no va a poder con nosotros No 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 Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Pero te necesito ¿Ah? Tenemos que ser inteligentes Si no Josefina va a conseguir que yo pase el resto de mis días en la cárcel Yo voy a estar al lado tuyo siempre Y vos contás conmigo, te amo Te amo Te amo, mi amor Me parece como que intentaron abrir el cajón A veces lo hacen Para ver si encuentran en el cuerpo algún anillo O algún otro objeto de valor Pero como usted está diciendo que revisan los cadáveres Aunque no lo puedan creer, así es Gabriel Contreras sostiene que su padre está vivo ¿Qué piensas? Quiero que abran el cajón Juan, ¿estás seguro? Sí, necesito ver con mis propios ojos que mi papá está ahí ¿Se puede abrir el cajón? Pero para ahora, ¿te parece? No No se puede abrir el cajón sin una orden Y un escribano presente Bueno Yo me voy a ocupar de eso Juan, ¿pero estás seguro de lo que vas a hacer? Sí, César Permiso Sí, pasa Me estoy preparando para ir a la fiesta de Peter y Mika Bueno, vas, ¿no? ¿Te pensás que me lo bancaría? No Te juro que se me está haciendo eterno el día A la mañana al civil, al mediodía a la iglesia Después seguro que se fueron a brindar Y ahora Mika debe estar en la casa preparándose para la fiesta Pensar que a mí Pensar que a mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video